Baja ocupación, Iván Ferraz Mancera, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo, echó por trier el triunfalismo gubernamental y reconoció una baja de hasta 7 puntos porcentuales en la ocupación del sector durante la temporada de verano, en comparación con el mismo periodo del año pasado, atribuible al arribo de sargazo. Autoridades estatales declararon una buena temporada de verano con 88% de ocupación, pese a los ataques que sufrió la imagen de la entidad por el sargazo, cuyo arribo se afirmó ya fue contenido, y aventuraron que habrá mejores resultados en invierno, cuando los hoteleros dicen que septiembre será la prueba de fuego y que incluso podría haber despidos. En entrevista, el líder del sector náutico en el Caribe mexicano dijo que la caída se debió a varios factores, entre otros el sargazo, pese al triunfalismo oficial sobre la contención de la macroalga, más atribuible a las condiciones climatológicas en la región que a los trabajos que realiza la Secretaría de Marina, la CEMAR, el gobierno estatal y los municipios. El verano estuvo bien, como vieron, el clima nos favoreció un poquito esta vez, cierres de puerto hubo muy pocos realmente, no tuvimos cierres de puerto total, hubo algunos parciales, tuvimos una ocupación del 90%, 89, 90, sinceramente sí fue menor que el año pasado, sí bajamos unos 6, 7 puntos porcentuales en ocupación, pero fue muy buena temporada. Dijo que hubo más días de operación y que ahora, en agosto y con el regreso a clases, la ocupación se desplomará y en concordancia con las expectativas que ya han manifestado sectores como el hotelero y el de la prestación de servicios turísticos, ve unos meses desde septiembre, octubre y la mitad de noviembre con ocupaciones máximas de 60%. No obstante, Iván Ferrat adelantó que hay buenas expectativas en el futuro inmediato con el 15 de septiembre, que auguró será un buen puente patrio, incluso descartó un desplomo el total al reconocer que sí hay la posibilidad de una pérdida de 2 a 4 puntos de ahora a la temporada vacacional de fin de año. El sargazo a veces inhibe a la gente que imagínate, llega, sale a la playa y ve sargazo, por desconocer el tema, uno se puede imaginar, ¿para qué salgo al mar? Se me voy a topar con sargazo y no es así, porque hay muchas zonas en el mar que están libres de sargazo. El promedio sí se mantiene como en 300 dólares promedio por persona en su estancia, pero sí bajó 7%, sí tuvimos una baja en la recaudación económica. Ferrat Mancera recordó que el constante arribo de la macroalga a los litorales de los principales balnearios de Quintana Roo cuesta entre 6 mil y 10 mil dólares diarios, además de que algunas embarcaciones presentan problemas al encontrarse con la talofita mientras navegan al prestar algún servicio de snorkel, por ejemplo.